Advertencia. Todos los puntos de vista revelados durante este programa pertenecen a las opiniones del espíritu que se intencionó para entrevistar y de ninguna manera corresponden a mis opiniones personales. Como medio un parlante, ofrezco un canal de comunicación para que por medio de estos contactos cada espíritu se exprese libremente. Si hay menores de edad, a punto de empezar a reproducir este video, recomiendo la presencia permanente de un adulto con sentido común y criterio para el mejor entendimiento de este contenido. Les pido apoyarme con su like manito arriba, ya que de esta manera ayudan a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otros usuarios de la plataforma. Con ese gesto, el mensaje llegará a nuevas personas. De la misma manera, para los nuevos que ven este video, suscríbanse al canal y activen la campana de todas las notificaciones para que les llegue así la alerta a sus dispositivos de mis actualizaciones. También les invito, a los que puedan, a que activen las membresías del canal en sus diferentes niveles plata, oro, diamante y todopoderoso para acceder a los beneficios y ventajas de ser miembros exclusivos del canal. También, si quieres y deseas contratar una sesión privada de conexión con tu propio espíritu, me puedes escribir a mi único correo electrónico carolinusmedium.com. Recuerden, ahora trabajo solo y sin intermediarios. Soy Carolinus. Bienvenidos, los amo mucho, disfruten de la entrevista y recuerden que juntos es mejor. Hasta siempre. ¡Gracias! 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 Mis saludos a todos, quiero identificarme ante todos ustedes como Arcángel, Arcángel en la actualidad, en esta línea de tiempo que he sido etiquetado por la raza humana como Metatron. Yo soy este ser, yo soy esta entidad, yo estoy, yo soy esta conceptualidad. Se dice de mí tanto y la gran mayoría de los datos estables conocidos por el ser humano, datos estables de mí son falsos o son absolutamente distorsionados. Dios, manifiesto mi agrado de estar dentro de un receptáculo que creo que puede de alguna forma traducir a su idioma los conceptos que envío desde acá, aunque pido que me disculpe por ser tan agresivo en mí, en mi envío de conceptos, pero no puedo evitarlo. No tengo, no existe realmente una posición jerárquica, angélica, eso es una etiqueta. Y si existe, entonces lo correcto sería decir niveles de percepción. Los niveles de percepción evolucionados, los niveles de percepción se desarrollan a partir de las experiencias vividas en las encarnaciones. Gracias a esas experiencias podemos percibir más y más y más en todas las dimensiones conocidas y descubierta por la ciencia. Cada vez que logramos esos estados de percepción absolutos, nos acercamos más a la presencia divina que ha sido conocida o etiquetada por el ser humano como Dios. No tengo una jerarquía, tengo un alto grado de percepción, mucho más alto que el de cualquier otro arcángel conocido y por eso se habla de mi poco. Por tener esta percepción tan alta, soy invisible de alguna forma para las otras entidades que no tienen el mismo nivel de percepción que yo. Yo puedo ver a otros arcángeles. Yo puedo percibir a Miguel, a Gabriel, a Rafael, pero ellos no me pueden percibir a mí. Entonces se me confunde y se cree el dato estable basado en un preconcepto de que tengo una jerarquía alta. No se trata de jerarquía, entiéndanlo. No se trata de egos. La jerarquía es creada en base al ego. Se trata de percibir. ¿Cómo percibes? ¿Cómo evolucionas? ¿De qué se trata de la evolución? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde va cada uno de ustedes? ¿Y cómo hice? Entonces, para llegar a este nivel de percepción, todos los ángeles, arcángeles, esencias angélicas de alguna forma, somos o hemos sido como unidad de conciencia en el principio de los tiempos, desde el principio de los tiempos, espíritus, tetanes. Los espíritus y los tetanes, todos, absolutamente todos, tienen la capacidad y la probabilidad y el poder de decisión por libre albedrío de llegar a ser ángeles. Yo, como ser conceptual metatrón, originalmente he sido un espíritu y de hecho, en esencia, sigo siendo un espíritu, que podemos llegar por libre albedrío y por vocación a ser ángeles. Esos somos, todos, absolutamente todos. Pero, ¿cómo llego a este estado de percepción absoluto, tan amplio, tan evolucionado, que puedo llegar a estar cerca de Dios o ante la presencia de Dios o, como se me ha etiquetado muchas veces, de tener el privilegio de sentarme al lado de Dios? A través de mi camino conceptual, de mi camino evolutivo. Por eso he sido reconocido, por el judaísmo, por el cristianismo, por la religión musulmana, por la geometría sagrada. Sí, carolinos. Por eso, porque es cierto, de alguna forma, de alguna forma, estos líderes religiosos me diurnizaron y me percibieron, porque ellos también iban o van en su propio camino de evolución espiritual y también desarrollan sus niveles de percepción. Lo que pasa es que los preconceptos a veces distorsionan la traducción del contenido del mensaje y el dato estable no es, entonces, a veces, un dato correcto. Es válida la pregunta o la inquietud de que si antes he sido un hombre encarnado, la respuesta es que sí. Sí puedo encarnar como ser humano. Sí he sido etiquetado como Enoch. He sido tantos nombres. He tenido tantas encarnaciones, no solamente en la Tierra, pero también en muchos otros planetas que habitan en cada rincón del universo. Pero cuando encarné como Enoch, cuando encarné como otros tantos Mesías reconocidos, no tenía los niveles de percepción que tengo hoy en día. No solamente encarnado en seres humanos, mucho más allá de eso. Pudimos desarrollar los niveles de percepción tan grandes o unos niveles de percepción tan inimaginables que pudimos encarnar en lunas, planetas, estrellas y elementos extremadamente hermosos que se encuentran en el universo. Por eso, por eso me he vuelto tan impersonal. Por eso siento que estoy por encima del bien y del mal. Por eso camino entre el cielo y el infierno como cualquier dios. ¿Por qué eso soy? Casi. Mi nivel de percepción es tan amplio que casi puedo ser considerado como un dios. No soy una unión de fuerzas, de otras entidades. No tengo etiquetas de otros ángeles. No he sido otros ángeles. La confusión en mí se da porque estos grandes líderes espirituales de todas las religiones conocidas y movimientos espirituales conocidos, se da porque no pueden traducir el concepto de manera correcta de lo que soy yo, o no me pueden percibir de la manera correcta de lo que soy yo. Mi poder, mi amplio poder, mi autoridad conceptual. Es lo que percibo. Es en lo que puedo encarnar. Puedo animar planetas. Puedo animar soles. Puedo animar seres humanos. Cada uno con su propio libre albedrío. Cada uno con su propia misión. Sé que es un libre albedrío ilimitado, quizá. Pero libre albedrío después de todo. Los líderes de la geometría sagrada. De algunos otros movimientos espirituales. Conocidos e incluso desconocidos que nunca llegaron a saberse dentro de esta línea de tiempo en el planeta Tierra. Me etiquetan como guardián. Como alto conocedor de los registros acásicos. Pero esta es otra etiqueta de preconceptos. No digo que no sea cierto. Si es cierto. Se puede tener acceso a estos registros. Pero es un acceso ilimitado. Es un acceso que solamente se enfoca en vidas pasadas. Vidas pasadas de los seres humanos de su pasado desde su punto de vista. El tiempo es ilimitado. El tiempo no es solo el pasado. El tiempo es un conjunto de altos niveles de percepción de vidas pasadas. Presentes, futuras y de repetición. Que no tienen en cuenta estos registros. Al igual que incluso la ciencia no tiene en cuenta. Si se quiere recurrir a hipnosis o a otro tipo de disciplinas. No tengo ninguna influencia en el karma y el dharma porque estas esencias son producidas en causa de cada espíritu. O es la consecuencia de los actos de cada espíritu. Es 100% efecto de un planteamiento subjetivo del tetán. Se me etiqueta como el rey de los arcángeles, de los serafines, de los ángeles. Y se me distorsiona. Y se me distorsiona. Pero... Pero lo que tengo es... Y no me cansaré de repetirlo, es un alto nivel de percepción. El cubo de Metatron. La etiqueta del cubo de Metatron. Es una representación simbólica. En el cual se apoya la fe de cada espíritu. Me mediunizaron de esta manera compleja a los grandes líderes. Y lo hicieron de una manera correcta. Porque... Porque las coordenadas, por decirlo de alguna forma... O los planos... O el... O la textura... De la representación visual... Del cubo de alguna manera entra en frecuencia con mi esencia. Y sirve para entrar en contacto. Sirve... Para pedir. Pero se debe pedir. Pero se debe pedir. A través de este símbolo en que se apoya la fe del tetán. Porque este cubo trabaja con la esencia de fe de cada espíritu. Pero se debe pedir al lado de música canalizada. Solo con la vibración de música canalizada. Es un complemento de la música. De las vibraciones útiles de la música hermosa. Con la fe del tetán o del rol de la persona. Con la textura de esta figura geométrica bella. Mediunizada en frecuencia con mi esencia. En que se puede tener acceso a mi ser. Y pedir. Pedir lo que quieras. Porque tengo la autoridad. Si lo quieres pensar así. Tengo el poder apoyado en mi alta percepción. Para hacer lo que quiera. Tanto para lo bueno. Como para lo malo. Porque estoy por encima del bien y del mal. Puedo ayudar a la humanidad. Pero también puedo destruir a la humanidad. He sido mesías para el bien. Pero también para el mal. ¿Por qué? Porque estoy protegiendo. Se puede proteger. Para lo bueno. Como para lo malo. Pero para nosotros. En altos niveles de percepción. Cuando tenemos la capacidad de encarnar en planetas. En soles. Y en lunas. Somos. Somos. O estamos tan despersonalizados. Que la destrucción. Y la creación para nosotros. Nos es indiferente. Dios creó el universo. En base a una destrucción. Y en base al amor. Así fue la singularidad. Así fue la gran explosión. Así fue el Big Bang. Un hecho violento. Un hecho despersonalizado. Pero cubierto de amor. Y esa es la gran contradicción de mi esencia. Al llegar. A este acceso. A este nivel de percepción. Nos despersonalizamos. No soy el único. Yo Metatron. No soy el único que existo. Habemos incontables. Ángeles. Que protegemos tanto lo bueno como lo malo. En cada rincón del universo. Animando planetas. Animando soles. Y cada historia conceptual. De cada sol. De cada estrella. De cada planeta. Es extremadamente violento. Así ha sido. Así fue. Así es. Y así será. En los temas de las peticiones. A través de este cubo. A través de este símbolo. Apoyado en la fe. A través de la música canalizada. A través de la música canalizada. De esta vibración musical. Se me puede. Se me puede. Pedir casi cualquier cosa. Se me puede pedir. Ayudar a cumplir sus misiones. Ayudar a conectar. Al desarrollo de los talentos. Y los dones. O a la consolidación. En este caso. De los dones. Y esos son los elementos. En que se pueden apoyar los seres humanos. Para entrar en conexión conmigo. Me gusta mantenerme. Anónimo. Me gusta no ser tan conocido. Pero sin embargo. Estoy muy feliz. Y recibo con agrado este. Este contacto. Percibo a Dios. De una manera diferente. A como pudiera. Creer que lo puede percibir un ser humano. Pero en lo que sí puedo decir. Es que a pesar de la extrema violencia. Con la que se creó el universo. Que fue un acto de Dios. La esencia de este ser. Es extremadamente amorosa. Muy amorosa. Y por eso la esencia del amor. Al igual que yo está por encima del bien y del mal. Y se filtra tanto en el cielo como en el infierno. El cielo y el infierno. No es más que una alegoría. Una metáfora. Es una manera en que los líderes espirituales. Mediunizaron el concepto de lo que. Es realmente el bien y el mal. Un misticismo. Un misticismo. De alguna manera. Hermosa. E interesante. Yo soy tantos. He sido tantos. Y seré tantos. Tengo tantos nombres. Aún tengo tanto por hacer. Te puedo percibir si quiero. Me puedo aparecer si quiero. Puedo llenarlos de amor si quiero. Pero también. Del odio si lo deseo. Estoy despersonalizado. Pero eso ayuda al controlar el ego. Continúo con mi misión. Continúo en mi misterio. Porque me alimento del misterio. Vivo del misterio. Estoy por encima de los ángeles y los demonios. Y percibo más que cualquier demonio. Que después de todo son los mismos ángeles. Que protegen. Causas contrarias. A aquellas destinadas a la creación pero si a la destrucción. No. Siendo así. Con todo este amor. Me retiro. Adiós. Con todo este amor. No. 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 Gracias.